Aula Link es traer el mundo a mi aula de clase y permitir a los estudiantes tener una experiencia amplia del mundo que los rodea, ofreciendo espacios educativos de calidad en los cuales mis estudiantes se puedan conectar con cualquier lugar del mundo. Nos aporta conocimientos con respecto a la materia que practicamos, que es sociales, en el idioma que hemos visto con los países que nos hemos conectado. Los invito a que se contagien de buena energía.